12.36 minutos de la tarde, Barri, nosotros queremos ofrecer más información porque el canciller de nuestro país, Jorge Arriaza, se encuentra en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para representar a nuestra nación ante la ONU. A esta hora hace una intervención a la prensa como respuesta a la intervención del presidente de Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Vamos a reponer para ustedes las palabras que hace minutos ofrecía. Estamos muy sorprendidos por la intervención del presidente Trump, primera vez que viene a Naciones Unidas, y en vez de hablar de la paz, en la casa de la paz, en vez de hablar del respeto al derecho internacional, en la casa del derecho internacional, no hizo más que promover acciones guerreristas, que promover destrucción de determinados países, que hablar y señalar a nuestra democracia. Mientras él amasaba su fortuna, en los últimos años, en el sistema capitalista, nosotros estábamos construyendo una revolución democrática, constitucional, socialista, que se fundamenta en las elecciones. Elecciones, 22 elecciones durante ese tiempo en el cual él hacía sus fortunas, sus lujos, sus torres, sus campos de golf, mientras que nosotros estábamos en permanente acción y en permanente trabajo con el pueblo para sacar adelante una revolución democrática. Nuestro país es un país de paz, nuestro país es un país de bien, y mal puede ningún líder del mundo venir a cuestionar nuestra democracia, venir a cuestionar nuestra soberanía. Ya ha amenazado a Venezuela como una opción militar. We do not accept threats from President Trump or whomever in this world. We are a people of peace, a peaceful people, and what we want is relations of mutual respect, not only with the United States, but with all the countries all over the world. So, this racist and supremacist theory, which he is expounding, this return to the cold world. For a moment, we didn't know if we were listening to President Reagan in 1982 or to President Trump in 2017. He returns to the ideological conflicts that are surpassed already in the world. La verdad es que por un momento confundimos si estamos escuchando al presidente Trump en 2017 o estamos escuchando al presidente Ronald Reagan en el año 1982, 83. La guerra fría de nuevo. Ideologizar las relaciones internacionales para promover la guerra, para promover el sufrimiento de los pueblos, para promover la violación de los derechos humanos. Si hay un sistema que ha fracasado y que tiene el mundo al borde del colapso, con el cambio climático, con el hambre, con el sufrimiento, es el sistema capitalista. Y nosotros tenemos derecho a construir nuestro socialismo democrático, como lo hizo el comandante Hugo Chávez y entregó su vida por ello. Durante 18 años lo hemos hecho nosotros también, todo el pueblo de Venezuela en conjunto, y el presidente Nicolás Maduro está al frente de esa batalla. Como lo está Cuba también, que también ha declarado que continuará el bloqueo ilegal, medidas ilegales coercitivas condenadas por las Naciones Unidas. President Trump ignora la ley internacional, pretende que gobernar el mundo ni siquiera gobierne en los Estados Unidos, ni siquiera gobierne en su propio país. De manera que pedimos respeto a Venezuela, al pueblo de Venezuela, we have looked to reach the U.S. government for dialogue consistently, and we had no response, but we will keep on looking for dialogue, because that's the only way in the world, international law and peacekeeping in every step we take in the international relationships of Venezuela. So, thank you very much. We'll keep on fighting for our sovereignty, we'll keep on fighting for our independence, for our democracy. Vamos a seguir luchando por la democracia venezolana, por la independencia venezolana, por la soberanía de nuestro pueblo. Hace 200 años que el libertador Simón Bolívar nos hizo libres. Y no hay ningún imperio, there's no empire in the world that can return us to slavery. Ningún imperio nos devolverá la esclavitud. Nosotros somos libres, seremos libres con nuestro sistema democrático, con nuestro sistema socialista, y el capitalismo pasará a ser un mal recuerdo en la historia de la humanidad, con el despertar de los pueblos que está produciéndose permanentemente. Muchas gracias. ¿Qué contestarles sobre más acciones y sanciones que advierten? Miren, es una violación absoluta al derecho internacional. Primero fue la amenaza militar, y luego son las sanciones económicas, financieras. Lo que pretenden es que el pueblo de Venezuela sufra. Lo que pretenden es crear una crisis humanitaria en Venezuela, para forzar un cambio de régimen por la fuerza, es decir, la violación absoluta de todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas, uno por uno, uno por uno. Ilegales absolutamente. Y venir a hablar en la Casa de la Legalidad Internacional, en la Casa de la Paz, en la Casa del Derecho Internacional, en esos términos es un irrespeto a Naciones Unidas, un irrespeto a su secretario general, y un irrespeto a los pueblos del mundo que están aquí para procurar la paz y para respetar el derecho. Es muy triste, lamentable, y además con una ideología anacrónica, fuera de contexto, ojalá, ojalá que haya una rectificación, o en todo caso, ojalá que el pueblo de los Estados Unidos pueda tomar el poder de verdad y autogobernar, si no dejar que las élites lo sigan gobernando. ¿Tiene algún indicio de que hay una acción militar ya prevista o coordinada con los países vecinos contra Venezuela y que esto pueda terminar con la invasión y un golpe contra el gobierno electo del presidente Maduro? Nosotros no descartamos ninguna opción, así como ellos no la descartan. Eso sería una barbaridad, pero no descartamos y estamos preparados para responder en cualquier ámbito, en cualquier terreno y con toda la fortaleza moral del pueblo de Bolívar y del pueblo de Chávez. Muchas gracias, muchas gracias.